El dolor causado por la violencia en la década de los 80, pero también su transformación y no olvido, se ven reflejados en el Parque Memorial Inflexión del Barrio Santa María de Los Ángeles, superpuesto en el Mónaco, antigua propiedad de Pablo Escobar, que fue derrumbada el 22 de febrero del 2019. Actualmente es un espacio dedicado a las más de 46.000 víctimas del narcoterrorismo en Medellín, registradas entre 1983 y 1994. El Camino de los Héroes es el sendero principal donde se tienen nueve monolitos con frases reflexivas de personajes que fueron asesinados. Cuenta con un muro en piedra negra de 70 metros de largo por 5 metros de alto. Un lugar simbólico del barrio y de la ciudad que contribuye a sanar heridas sociales. Además de su significado, la importancia del lugar radica en que los habitantes del barrio se apropiaron de este espacio y lo visitan constantemente. Bueno, este parque es un parque conmemorativo, es muy chévere porque se reúnen muchas personas, vienen muchos niños, muchos perros sobre todo. Yo vengo todas las tardes a traer aquí a mi perrito. Este parque ha representado un cambio muy importante para el barrio. Es realmente una inflexión el cambio de lo que era antes, del edificio, del Mónaco y todo, pues que todavía algunos vienen a verlo. Ahora un parque donde nos venimos a reunir, como pueden ver hay muchos niños, traemos la mascota. Transmitir, o sea, dejar en el pasado esa muerte y eso que nos dolió tanto, de tantos entierros, de tanta gente fallecida, vivir ahora y disfrutar la vida cada día. Este espacio es muy chévere para venir con las mascotas, muchas personas vienen a leer, a hacer yoga. Un espacio que transforma, un espacio de perdón, pero no de olvido. Con este parque se busca respetar la memoria de las personas que fallecieron y, por supuesto, tener presente la no repetición de esta historia.